Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú, 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 tú No importas tú, 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 tú No importas tú, tú, tú Y nadie más que tú Oh, negros, pie y canela Que no llegan a desesperar No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, tú, tú No importas tú, y tú, y tú Nadie más que tú Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores, su perfume y canela Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Nadie más que tú Oh, negros, pie y canela Que no llegan a desesperar No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Nadie más que tú Nadie más que tú Nadie más que tú Nadie más que tú